La financiera Comultrasan realizó un evento especial para sus afiliados en el que las familias compartieron con sus mascotas. Durante la actividad, la cooperativa socializó con los asistentes los diferentes tipos de servicios que ofrecen. En la financiera Comultrasan podemos abrirles cuentas a los niños, a los jóvenes, crearles buenos hábitos de ahorro para que en el futuro tengan buenas inversiones, también tengan buenos hábitos para el crecimiento personal. Este tipo de espacios son necesarios para el fortalecimiento de los valores y la integración de las familias, así lo comentaron los asistentes. Lo tomo más para los asociados de la cooperativa, los niños, la integración de familia, la integración de la misma cooperativa, la parte administrativa con uno como asociado y eso es que tienen en cuenta los hijos de uno. Bien porque así reunimos dinero, después ganamos premios, incluso plata de verdad para meterla en nuestra alcancía. La entidad aprovechó este espacio para socializar los créditos educativos que ofrece a quienes aspiran a acceder a educación superior. Primero para que con las entidades, convenio de las universidades que tenemos, nos paguen en financiera Comultrasan sus matrículas. Los estudiantes que ya tienen crédito con nosotros a partir del segundo semestre y con un promedio de 3.5, pueden ingresar a la plataforma para que puedan participar también por esos premios que son motivación para los estudiantes de Barranca Bermelio. Por medio de juegos, concursos y premios, se llevó a cabo la actividad en el Parque Infantil, en la cual participaron más de 100 asociados.